Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrantame, sumérgeme en tu presencia Estoy aquí, tal como soy, te entrego mi vida, toma el control Escúchame, no puedo más, agotan mis fuerzas, ven, ven, lléname Espíritu Santo de Dios Ven, lléname, Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrantame, sumérgeme en tu presencia Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, tal como soy, te entrego mi vida, toma el control Escúchame, no puedo más, agotan mis fuerzas, ven, ven, lléname Ven, lléname conmigo Espíritu Santo de Dios, que eres verdad, transforma corazones Es el 2017 que tu presencia se manifieste Fuertemente en todos los hogares de República Dominicana Ven, lléname, Santo Espíritu Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrantame, ven, quebrantame, sumérgeme en tu presencia Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrantame, ven, quebrantame, ven, quebrantame, sumérgeme en tu presencia Santo Espíritu Santo Espíritu, ven, quebrantame, sumérgeme en tu presencia 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 Te adoramos Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Todo lo que eras tú Señor Gracias Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios